Música Se escapó de Disney Channel, no es buena amante ni un cuente A veces me entregaría, a veces me entregaría Hace extraña simetría de cabeza de pez gallo Tiernas de nadadora de natación sincronizada Pero no voy a ceder a tu cumbrado las claves Se escapó de Disney Channel, no es buena amante ni un cuente Música Se escapó de Disney Channel, no es buena amante ni un cuente Se escapó de Disney Channel, no es buena amante Se escapó de Disney Channel, no es buena amante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!